A usted que corre tras el éxito ejecutivo de película hombre agresivo y enérgico con ambiciones políticas A usted que es un hombre práctico y reside en un piso céntrico regando flores de plástico y pendiente del teléfono A usted que sabe de números y consta en más de una nómina que ya es todo un energumeno con una posición sólida No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusa para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande lo más mínimo No le gustaría acaso vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos Antes que les den el pésame a sus deudos entre lágrimas por su irreparable perdida y lo archiven bajo una lápida No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusa para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande lo más mínimo No le gustaría acaso vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias